Caldo tlalpeño Para preparar el caldo tlalpeño, corta los tomates en cuartos y colócalos en la licuadora. Agrega los chiles guajillo y chipotle, los cubos de concentrado de tomate con pollo con somate y licúa. En una cacerola, caliente el aceite. Cuela la salsa y cocina durante 5 minutos a fuego medio. Vacía la salsa en la olla donde preparaste el caldo de pollo. Agrega la rama de epazote. Mezcla y cocina por 8 minutos o hasta que hierva ligeramente. Agrega la zanahoria en rodajas y las papas en cubos. Cocina hasta que las verduras estén cocidas y retira del fuego. Sirve el caldo tlalpeño acompañado de rebanadas de aguacate. Entra a www.recetasnescle.com.mx para encontrar prácticas y deliciosas recetas.